El príncipe heredero estaba bastante impactado por la reacción de Madrine. Dijo que si a ella le gustaba tanto, él también lo probaría. Al mismo tiempo, Diron también decidió probar la sopa. Estaba muy intrigado por qué el archimago mismo había tenido una reacción tan fuerte. Después de probar la sopa, notó que estaba realmente buena y que, si no fuera por el ambiente incómodo, habría pedido más. Sin embargo, dudaba de que la reacción del archimago se debiera al sabor. Después de todo, era difícil creer que el mago real nunca hubiera probado sopa de champiñones. Pero luego surgió otra pregunta, ¿qué había influenciado a Madrine para tener tal reacción? Después de todo, muy pocas personas en este mundo podrían someter a un mago de clase 7. Aún así, él tenía una suposición. Realmente no lo creía, pero al mirar a su maestro, tuvo la sensación de que no era tan simple como parecía a simple vista. Se dirigió a la cocina y dijo que iría a preparar el siguiente plato. Aunque su rostro no era visible, el aura que desprendía hablaba por sí misma sobre su estado de ánimo. Mientras preparaba el siguiente plato, el príncipe heredero dijo un poco decepcionado que no importaba cuántas veces lo probara, no podía notar mucha diferencia con respecto a la sopa real. El duque Tamarín se dirigió a Madrine y dijo que no esperaba que le gustara tanto la sopa de champiñones y prometió agregarla al menú real. Cuando escuchó esto, ella entró en pánico y dijo que no era porque le gustara la sopa de champiñones, sino porque era especial. Para confirmar sus palabras, de inmediato comenzó a comer la sopa rápidamente y a hablar sobre lo deliciosa que estaba. Sin embargo, tan pronto como terminó, hubo una sorpresa en el fondo del tazón, a saber, una señal que decía que debía abandonar el restaurante tan pronto como terminara de comer. Fue tan inesperado que casi toda la sopa que estaba en su boca salió de inmediato. Mientras tosía y se recuperaba, el príncipe heredero preguntó al duque Tamarín desconcertado si ella siempre había sido así, a lo que este último negó con la cabeza. Después de un rato, Madrine logró encontrar una excusa y salir del restaurante. Esperándola en el porche, como se esperaba, estaba él. Madrine estaba muy asustada porque no sabía qué esperar del hombre que estaba frente a ella. Finalmente, atreviéndose a hablar, preguntó por qué la había llamado. Al siguiente momento, él aplicó una barrera de insonorización que evitaba que los extraños escucharan su conversación. Esto hizo que la chica se asustara aún más. Sin embargo, a pesar de sus recelos, él no mostró hostilidad. Dándose la vuelta, la saludó con una sonrisa antes de agregar que ella lo había hecho perfectamente. A pesar de su miedo, Madrine intentó responder, pero no pudo hacerlo, pues el estado de ánimo del hombre frente a ella había cambiado drásticamente. El aura asesina que emitía dejaba claro que estaba enojado. Volviéndose hacia ella, él dijo con voz fría que ya la había advertido de que no deberían haberse vuelto a encontrar. Madrine entró en pánico de inmediato y comenzó a inventar excusas, diciendo que no sabía que iban a venir aquí. Como si no hubiera escuchado sus palabras, él la miró fríamente y le preguntó por qué había venido aquí. Ella respondió con voz temblorosa que era por el duque, quien estaba viajando por las fincas para aumentar su influencia en el palacio. Sin embargo, eso no era lo que nuestro héroe estaba preguntando. Su pregunta principal era por qué estaba junto al príncipe. El rostro de la chica se cubrió inmediatamente de sudor. Pero él no se detuvo y le recordó que tenía una terrible reputación. Se regodeaba en la lujuria y no tenía interés en el estado. Pero eso sólo podía parecer así a primera vista. Cualquiera desde afuera podría decir que sólo le importaba el mismo y que simplemente disfrutaba de la vida. Además, no tenía ninguna pretensión de poder, pero como resultó, sabía cómo usar su posición en su propio beneficio. De hecho, simplemente cubría su imagen lasciva y presionaba al varón. Él originalmente pensó que el duque quería expandir su influencia absorbiendo el pueblo de Grig. Pero resultó que el príncipe heredero estaba detrás de eso. Para entender completamente la situación, decidió preguntarle qué estaba pasando. Sin embargo, eso no era algo que Madrine pudiera decir. Ella respondió de inmediato que no diría nada ni bajo tortura, ya que era un juramento que no podía romper. Al siguiente momento se escuchó una voz. Una que burlonamente dijo que podría valer la pena intentarlo, sólo para estar seguro. Con lágrimas en los ojos, Madrine levantó la mirada con miedo a la persona que había hablado. Allí estaba nada menos que Lurín. Desde que se habían conocido antes, ella sabía que era un dragón. Este era el límite de lo que podía soportar. Cayendo al suelo y riendo histéricamente, dijo después de una breve pausa que sólo quería irse a casa. Después de un rato, Madrine volvió al restaurante. Al verla, el duque y el príncipe no podían contener su sorpresa. Viendo que no estaba en las mejores condiciones, le preguntaron qué le había pasado. Sonriendo, ella respondió que estaba bien y que simplemente estaba disfrutando del sabor residual de la sopa. Al escuchar esto, el príncipe dijo con una sonrisa que esta sopa era definitivamente una revelación para un restaurante tan poco sofisticado. Luego miró al desanimado Diron y agregó que probablemente en lo más profundo de su mente esperaba el trato. Sin embargo, había una cosa más. Girándose hacia el duque Tamarín, el príncipe le pidió que le recordara cuáles eran los términos de la disputa. Él respondió de inmediato que tenía que sorprender al príncipe con un plato. Al escuchar esto, este último sonrió burlonamente y dijo que hoy no estaba de humor para sorpresas. Riendo burlonamente, agregó que en días normales estaría satisfecho con tal sopa. Hoy, sin embargo, tenía una discusión importante que ganar. Finalmente terminó de reír y preguntó si entendían lo que eso significaba. Sin esperar respuesta, dijo que significaba que no se sorprendería ni siquiera si su padre enfermo se levantara y comenzara a cocinar. Sin embargo, si escuchaba algo que no se decía en la mansión, podría cambiar de opinión. Dirigiéndose a Diron, que apretaba los puños nerviosamente por el peso de la responsabilidad que recaía sobre él, el príncipe preguntó si escucharían su respuesta ahora. Él contestó que el cargo de señor exigía mucha responsabilidad. Por lo tanto, estaba dispuesto a soportar su propia vergüenza. Sin embargo, no iba a poner en peligro las vidas de las personas del reino. Pero al mismo tiempo, creía en el éxito de este restaurante con toda su alma, así que no iba a echarse atrás. Prometió que si perdía, se quitaría la ropa y correría por la ciudad. Sin mostrar ninguna emoción, el príncipe respondió que respetaba su elección. Después de un rato, llegó la noche. Para entonces, él había tenido tiempo de preparar un nuevo plato. Regresó con los invitados y se disculpó por la larga espera. Colocando el bol en la mesa, él anunció solemnemente que era el plato principal del día. Al escuchar esto, el príncipe heredero preguntó si estaba tan seguro de ello, ya que muchas cosas dependían del plato. Levantando la tapa, nuestro héroe respondió que estaba más seguro que nunca. El plato en el plato era un poco diferente de lo que todos habían imaginado, ya que parecía más un montón de barro. El duque Tamurín preguntó de inmediato qué era, a lo que él respondió honestamente que era barro cocido. Al escuchar esto, preguntó en voz fría si tendrían que comerlo. Sacando un martillo, nuestro héroe respondió que por supuesto que no. De inmediato golpeó el barro con fuerza, rompiéndolo así. Resultó que había algo debajo del barro. El príncipe heredero se sorprendió al notar que había una ensalada dentro. Pero no era cualquier ensalada, porque debajo de ella no había nada más que una palenza. Sacando un cuchillo para cortar el plato en pedazos, él respondió que así era. El príncipe todavía no podía creer lo que veían sus ojos, y preguntó de dónde era esta carne rara en un restaurante tan poco sofisticado. Ignorando la grosería, nuestro héroe respondió que raramente la cocinaba, pero hoy era un día especial. Cortando jugosos trozos de carne, agregó que el exterior del plato parecía una montaña de tierra, y no todos sabrían qué era. La cosa era que había una pequeña sorpresa en el plato. Mientras él decía todo esto, el príncipe escuchaba en silencio. Era como si comenzara a adivinar lo que nuestro héroe estaba tratando de decirle entre líneas. Con una brillante sonrisa, él agregó que la sorpresa era imposible de ver a menos que supieras cómo era realmente el plato. Porque tan pronto como se desprendía el barro pegajoso, se revelaba la jugosa carne de la palenza. Actuando como si no entendiera, el príncipe heredero preguntó a nuestro héroe de qué estaba hablando. Sosteniendo un trozo de barro en la mano, él respondió que no estaba diciendo de qué se trataba, ya que era sólo un plato. Sin embargo, al siguiente momento dijo que debía estar familiarizado con la expulsión masiva de nobles para fortalecer el poder real, porque era muy similar al desaire del príncipe. Por la reacción del príncipe, quedó claro de inmediato que no esperaba ser descubierto tan fácilmente. Por no mencionar al príncipe, todos en la habitación quedaron impactados por las palabras de él. Sin intención de detenerse, agregó que el secreto del plato no podía revelarse tan fácilmente. Miró al príncipe heredero, que sólo mostraba horror en su rostro, y le preguntó si estaba de acuerdo con él. Él continuó sus pensamientos y dijo que el imperio había perdido el control de la capital debido a la guerra de los dragones, y el emperador sólo había podido consolidar su poder en algunas ciudades. Y para evitar un golpe de estado, con el poder del emperador en su punto más bajo y la nobleza en alza, el príncipe heredero tuvo que encontrar una salida. Y esa salida era expandir su poder. El príncipe continuaba sentado con terror en su rostro. Se sentía completamente indefenso mientras un simple dueño de restaurante lo veía a través. Mírenme, no me interesa el poder. Soy completamente inofensivo. Sólo me interesan el alcohol y el dinero. Dirigiéndose a todos, él preguntó si esto les recordaba algo. El duque Tamurín, que ya no podía escuchar más todo esto, preguntó si estaba en su sano juicio y si sabía de qué estaba hablando. Como si no hubiera escuchado sus palabras, nuestro héroe respondió que si estaban dispuestos a escuchar más, estaría encantado de contarles, ya que sólo se pondría más interesante. Dijo que su alteza en realidad estaba fingiendo para recuperar su poder perdido. Comenzó a reunir lentamente un ejército y a preparar un ataque contra los nobles. Luego, sonriendo, preguntó a los presentes que creían que iba a suceder después. Sin embargo, el duque no dejó que nadie dijera nada. Saltando abruptamente de su asiento, llamó al comandante de los guerreros de Darien con voz feroz. Este último abrió instantáneamente la puerta y preguntó emocionado qué había sucedido. Volviéndose hacia nuestro héroe, el duque Tamarín dijo con voz fría que era una teoría curiosa, pero que todavía no entendía nada en absoluto. Luego agregó que de todos modos no importaba, porque este restaurante y su dueño estaban acabados. Pobre Darien no estaba en absoluto feliz de seguir tal orden. Todo lo que podía hacer era preguntarse qué había hecho el señor Ellison. Él sonrió y preguntó si pensaban que podían deshacerse de él, a lo que Erzac respondió de inmediato que los parlanchines deberían tener sus lenguas cortadas. De inmediato ordenó a Madrine que obligara a nuestro héroe a arrodillarse. Estaba lista para hacerlo ella misma, siempre y cuando no siguiera la orden. Con voz temblorosa, ella respondió que no podía hacerlo. Al escuchar esto, preguntó enojado qué pasaba. Mientras el duque Tamarín intentaba entender qué estaba pasando, él dijo con una sonrisa que lo entendía todo. Estas palabras enfurecieron aún más al duque, y dijo que quería que esa persona fuera decapitada inmediatamente. En medio de toda esta tensión que casi llevó a la muerte de alguien, el tenedor con un sonido distintivo se clavó en un trozo de carne, que al siguiente momento terminó en la boca del príncipe heredero. Sin detenerse allí, tomó otro trozo de carne. Al siguiente momento, la propia presencia del rey miraba al príncipe con asombro y sorpresa. Ahora sostenía un gran trozo de carne en sus manos y decía felizmente que estaba increíblemente delicioso. Viendo que todos lo miraban, les preguntó por qué no estaban congelados. Luego, señalando la carne, les dijo felizmente que también la probaran. El duque se disculpó y dijo que no podía hacerlo. No pasó mucho tiempo antes de que el príncipe reaccionara. Golpeando fuertemente con el puño sobre la mesa, gritó furiosamente que empezara a comer ahora. El rey se sentó y comenzó a cortar la carne. Después de un momento, dio un bocado sin mucho entusiasmo. Volviéndose hacia él, el príncipe le preguntó si le había gustado. Él respondió que estaba delicioso. Con una sonrisa en su rostro, el príncipe preguntó si lo había encontrado tan increíble como él. Sin otra opción, asintió afirmativamente y dijo que sí. Terminada la comida, el príncipe heredero dijo que pensaba que habían resuelto la disputa. Admitiendo la derrota, agregó que estaría mintiendo si dijera que el plato no lo sorprendió. Felicitando a Diron, dijo que realmente merecía ganar. Aún sin entender del todo lo que había sucedido, él agradeció torpemente al príncipe. Levantándose de la mesa, el príncipe heredero también agradeció a nuestro héroe. Lo elogió por la maravillosa comida y dijo que era hora de que se fueran. Él le preguntó si esperaba una respuesta del varón. El príncipe heredero respondió que de todos modos iba a quedarse aquí un par de días, ya que tenía planes con las encantadoras damas. Sin embargo, en su mente, ya había escuchado su respuesta. Dirigiéndose hacia la salida con el duque Tamarín y Madrine, el príncipe heredero ordenó a todos los caballeros que se reunieran, ya que tenían planes de regresar a la capital. Al despedirse, le dijo a nuestro héroe que no lo molestaría nuevamente. Tan pronto como se fueron, sólo quedaron el Idiron en la habitación. El chico todavía estaba desconcertado por lo que había sucedido, mientras que nuestro héroe se dio cuenta de que esto no terminaría aquí. Sin embargo, podrían pensar en eso cuando sucediera. Por ahora, deberían alegrarse de que todo saliera bien y de que pudieran ganar el argumento. Diron estaba muy agradecido con Al porque sólo gracias a él habían ganado el argumento. Pero no entendía por qué el príncipe heredero había tomado tal decisión en el último momento. Después de pensarlo un poco, nuestro héroe respondió que no necesitaba entender nada. Agregó que no necesitaba preocuparse por nada mientras él estuviera cerca. Decidiendo cambiar de tema, dijo que ahora que los extraños se habían ido, era un buen momento para disfrutar del palenza. Él también elogió al chico y dijo que se había comportado muy bien frente a personas tan importantes. Mientras tanto, el príncipe heredero y los demás estaban de camino a la capital. Se podía decir por sus miradas que no estaban de buen humor. Darient no entendía qué había sucedido y por qué de repente estaban regresando. El incómodo silencio que colgaba sobre el grupo fue interrumpido por el príncipe heredero que se volvió hacia Madrine. Le preguntó si el cocinero era el hombre del que había hablado anteriormente. Ella respondió que sí. Al escuchar esto, el duque Tamarín quedó en Sok ya que no podía creer las palabras de ella. —Confirma tu intuición —sonrió el príncipe. Finalmente pudo ver a la persona de la que Madrine había hablado, incluso los caballeros lo respetaban. El duque Tamarín también había oído hablar de este hombre. Se dio cuenta de que incluso con Madrine y el ejército de caballeros juntos, no tenían oportunidad contra este hombre. Sin embargo, el príncipe heredero estaba pensando en otras cosas en este momento. Se dio cuenta de que hasta ahora, sólo habían usado tácticas superficiales para consolidar el poder, pero ahora ya no quería hacerlo. Recordando la fuerte declaración de Dariente apostar su reputación en algún restaurante de pueblo, no pudo evitar reír. Se preguntó si podría continuar el argumento si estuviera en los zapatos del chico, y si podría confiar en algún plebeyo con su vida. Después de pensar un poco, el príncipe dijo que deberían empezar poco a poco y esta vez hacer todo más lentamente para ganar confianza. Después de todo, el camino que estaban a punto de tomar era más peligroso que correr desnudo por la calle. Después de un rato, sobre el restaurante, hubo gritos de alegría y algunos llantos cansados de que finalmente todo estaba listo. Un cansado el con un martillo en sus manos miraba felizmente lo que tenía delante, mientras que las chicas tenían asombro y sorpresa en sus rostros. Resultó que todos estaban mirando el gran granero que nuestro héroe había construido especialmente para las vacas, que a juzgar por sus ojos felices les gustaba mucho, pero hermoso no significa resistente. Fallando la prueba de choque, en pocos momentos el granero quedó solo en un montón de palos de madera. La cara de nuestro héroe que lo construyó era difícil de poner en palabras. Luren señaló que era una suerte que se hubiera derrumbado de una vez, porque si las vacas hubieran estado dentro, seguramente habrían muerto. Sentado junto al montón de escombros, él señaló que probablemente no era una buena idea construir un granero sin saber cómo hacerlo correctamente. Luren tuvo una pregunta bastante lógica de inmediato. Se preguntaba cómo había logrado construir el restaurante. Sin embargo, la respuesta era bastante simple. Él no lo construyó. Fue construido por el artesano y él simplemente puso un letrero al final. Al darse cuenta de que no pueden prescindir de un establo, nuestro héroe dijo que tendrían que esforzarse mucho. No era fácil encontrar buenos arquitectos. De inmediato le dijo a Luren que se preparara para que su próximo objetivo fuera visitar la ciudad enana. El asentamiento enano estaba ubicado en las montañas Miliurek. En medio de la gran cantidad de oro, gemas y armas, se sentaba una mujer. La mujer bronceada resultó ser una sirena dragón rojo. Cuando sintió la intrusión de los invasores, dijo con anticipación que les haría saber de quién era el territorio. Pero había otro lado de su manera insidiosa. Como una niña, estaba feliz de que finalmente tuviera una razón para salir. Había estado aburrida todo este tiempo y ni siquiera había personas insignificantes para honrar e idealmente burlarse un poco de ellos. Además, porque no había aparecido durante tanto tiempo, todos habían olvidado que era la dueña de estos territorios. Qué decir, estaba tan emocionada por la aparición de personas que en su prisa ni siquiera miró debajo de sus pies, por lo que al siguiente momento pagó el precio. Aunque no se golpeó el dedo pequeño, el dolor del golpe todavía fue muy fuerte incluso para un dragón. Mientras tanto, L. y Luren continuaron su viaje hacia la ciudad enana. La chica dragón estaba cansada del viaje y se quejaba de que su cuerpo no estaba hecho para caminar por las montañas. Nuestro héroe trató de convencerla de que valía la pena. Aún sin entender por qué estaba tan ansioso por encontrar enanos, Luren le preguntó por qué no podían simplemente encontrar un buen arquitecto humano. Él respondió que cuando se trataba de hacer cosas, nadie podía hacerlo mejor que los enanos. Cuando ella escuchó esto, respondió emocionada que en ese caso la ciudad de los enanos debía haber sido un lugar muy genial e interesante. A lo que nuestro héroe respondió que lo era. Al doblar la esquina, efectivamente vieron la entrada a la ciudad de los enanos. Al principio, nuestros héroes estaban felices de que finalmente pudieran llegar. Sin embargo, después de una mirada más cercana, se dieron cuenta de que lo que tenían frente a ellos se parecía más a una ruina. L, que había estado aquí antes, se sorprendió de que no hubiera guardias en la entrada. Decidiendo verificar que estaba mal, entró. Pero tan pronto como miró adentro, una mirada de horror apareció en su rostro. Se dio cuenta de por qué ninguno de los enanos estaba guardando la entrada. Todos los que quedaban de la vez legendaria raza eran esqueletos cubiertos de polvo. Lurín alertó de inmediato a L que probablemente alguien ya estaba dentro. Mirando las montañas de esqueletos que una vez fueron seres vivos, nuestro héroe se enfureció. No pudo evitar preguntarse quién había hecho esto. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la sensación de que algo peligroso se acercaba. En el siguiente instante, algo retumbó y cayó en la entrada que llevaba adentro. El primero en salir de la columna de polvo fue la cola de un dragón rojo. Mirando a Lurín, la dueña de la cola se sorprendió al ver que ella era del mismo Lurín, pero su fuerza no estaba en el nivel adecuado, lo que fue muy decepcionante. Frente a nuestros héroes estaba de hecho un enorme dragón rojo llamado Siren, que mostraba quién estaba a cargo con toda su apariencia. Sonriendo burlonamente, Siren dijo que se preguntaba quién se atrevía a invadir su territorio, pero como resultó, era sólo una persona y un dragón juvenil. Desde que apareció el dragón, L sólo permaneció en silencio. Aunque no se podía ver ninguna emoción en su rostro, se podía notar claramente por la atmósfera a su alrededor que estaba de mal humor. Rara vez estaba tan enojado, sin embargo, lo que vio fue suficiente para eso. Saludando a Siren, él le preguntó en voz fría, ¿lo hiciste? El dragón quedó muy sorprendido por tanta franqueza y se quedó perplejo al preguntar si realmente le estaba diciendo eso. Empezó a preguntarle cómo se atrevía a hablar así a los dragones, que eran el pináculo de la vida. Sin embargo, él no la dejó terminar. Interrumpiéndola, él le dijo en un tono aún más oscuro y frío que sólo respondiera a su pregunta anterior. Siren no se dio cuenta con quien estaba tratando, así que incapaz de tolerar tal actitud, comenzó a juntar fuego en su boca. Ya en el siguiente momento, una enorme columna de llamas se dirigía hacia nuestros héroes. Al darse cuenta de que era el aliento de fuego de un dragón adulto, Luren entró en pánico y gritó al que no podía ser bloqueado por un escudo. Sin darse la vuelta, creó un gran círculo mágico detrás de él. El escudo mágico ni siquiera los magos reales podrían resistir apenas un ataque directo de un dragón enfurecido. Sin embargo, nuestro héroe estaba muy por encima de su nivel. Era un archimago de clase 9. Además, ahora estaba más enojado que nunca, por lo que tal ataque no era un problema para él. El ataque de Siren estaba dirigido precisamente al objetivo. Sin embargo, no estaba destinado a golpear. Deteniéndose a medio metro de L, las llamas comenzaron a desaparecer. Este giro de los acontecimientos dejó perplejo al dragón, ya que no entendía por qué sus llamas desaparecieron de repente, pero no tuvo tiempo para sorprenderse. Ya en el siguiente instante, L ya había usado la magia de ráfaga de plasma. Un gran pilar de luz se lanzó hacia Siren. El ataque fue tan fuerte que ella inmediatamente soltó un grito de dolor. Horrorizada por la herida causada por el ataque, se preguntó cómo un humano podía ser capaz de tal cosa. Volviendo su mirada hacia nuestro héroe, intentó darse cuenta de quién era realmente. Después de pensar un poco, pudo recordar. Volviendo a la forma humana, dijo que había escuchado antes sobre el hombre que había matado a muchos de sus congéneres en la última guerra. Luego, dirigiéndose a Luren, preguntó enojada por qué estaba con ese hombre. L no iba a escuchar nada de esto, y le recordó que L había hecho la pregunta primero. Y si ella no iba a responder, tampoco iba a ser amable con ella. Inmediatamente conjuró otro círculo mágico que le hizo temblar la columna a Siren. Al darse cuenta de que podría morir a este ritmo, entró en pánico y respondió que no había hecho nada, y que cuando llegó aquí, todo ya estaba destruido. Al escuchar esto, L se detuvo, aunque estaba enojado, pero no iba a matar a alguien que no tenía nada que ver con eso. Siren inmediatamente comenzó a justificarse, y se disculpó entre lágrimas por ser tan grosera con ellos. También agregó que no había visto a un solo enano vivo desde que llegó aquí. Con un gemido doloroso, se levantó y agregó que no podía decir con certeza si los enanos estaban vivos o no, porque había una puerta enorme dentro de la cual no había podido abrir. Al escuchar esto, nuestro héroe inmediatamente preguntó qué era la puerta y dónde estaba ubicada. Al escuchar su interés, Siren vio esta pregunta como su oportunidad. Un momento después, no quedaba rastro de su mirada dolorida y asustada. Acercándose a Al, dijo con voz dulce que ella podría llevarlo allí. Luego agregó que sería más divertido que caminar con el bebé. Pero sus planes fueron cortados rápidamente por una patada de Luren, quien gritó furiosamente que Al le pertenecía a ella y la pateó en la pierna. Resultó que le dio justo en el moratón. Mientras el dragón rojo gemía de dolor, Luren exigía irritada que les dijera dónde estaba el lugar. Después de obtener la respuesta, nuestros héroes fueron a la mazmorra donde estaba la puerta ubicada en la parte más profunda de la mazmorra. Nos vamos a dirigir a la mansión griega, donde Duren y su madrastra estaban sentados en la mesa. Dirigiéndose a su madre, Duren le dijo que el príncipe heredero y el conde Tamoran habían regresado a la capital. Cuando ella escuchó esto, tuvo poca reacción. Llevando el tenedor a su boca, él dijo que había escuchado que ella no se había sentido bien últimamente, así que quería saber si ahora estaba bien. Ella respondió con una expresión impasible que estaba bien. Pero al ver su mirada vacía, cualquiera podría decir que no lo estaba. Al notar que ni siquiera había tocado su postre, Duren dijo que si no le gustaba el menú, podía elegir otra cosa. Levantándose de la mesa, ella respondió que él no necesitaba preocuparse por eso. Tan pronto como ella se fue, Duren se mordió el labio frustrado. Quería hablar con su madre y averiguar qué le pasaba. Pero no importaba cuántas veces intentara, ella no se abriría con él. Al mismo tiempo, Duren reentró en la habitación donde yacía su esposo. Sentándose junto a su cama, comenzó a desahogarse. Le dijo que ya no podía soportarlo. El enorme espacio en el que estaba era un ataúd para ella. No podía sentirse realmente libre. Comer postres dulces era como masticar arena. Aferrándose a la sábana con la mano, preguntó desesperada si la estaba escuchando. Repitió en voz desesperada que no podía aguantar más porque cada momento que pasaba con Duren era doloroso. Al entrar en la ciudad enana, él y Lurín observaron las ruinas de lo que una vez había sido una ciudad próspera. Sin embargo, por más que lo intentaron, no pudieron encontrar ningún signo de vida. Después de inspeccionar las ruinas, Lurín concluyó que definitivamente había sido obra de un dragón que se había vuelto loco. Así que inmediatamente sugirió que al volviera y pateara el trasero de ese dragón rojo. Le dijo que se calmara porque los dragones eran criaturas orgullosas y no les mentiría. Pronto lograron llegar a una especie de puerta enorme. Como era lo único que había sobrevivido en medio de las ruinas, nuestro héroe concluyó que era la puerta de la que había hablado la sirenita dragón rojo. Aunque la puerta estaba marcada con numerosos golpes, no mostraba signos de derrumbe. Los enanos eran verdaderos maestros de su oficio. Mientras Lurín intentaba romper la puerta con su puño, él, como un hombre del mundo moderno, se preguntaba si había un botón en algún lugar que abriera la puerta. Aunque la puerta no se abrió, de repente el orbe en el centro de ella brilló con una luz brillante y la voz de alguien les ordenó detenerse. Llamando los intrusos, les dijo que se fueran porque no eran bienvenidos aquí. Él estaba asombrado y se preguntaba si el hombre que hablaba era un enano. También preguntó qué había pasado aquí, a lo que la voz respondió que un dragón rojo había traído destrucción a su tierra. Estas palabras fueron una sorpresa. Lurín comenzó inmediatamente a gritar furiosamente y decir que ella lo sabía desde el principio. Con gritos de patear el trasero de esa mentidosa, intentó retroceder, pero él la detuvo a tiempo. Le dijo que se calmara y escuchara el resto de la historia. Después de escuchar su pelea familiar, una voz desde la puerta preguntó sorprendida, ¿Dragón rojo? Y así concluye el video. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Gracias por ver.